En opinión del doctor Jorge Humberto Valdivia Flores, director del Hospital General de Zona Número 42 del IMSS en Puerto Vallarta, la población debe estar atenta a las medidas preventivas contra el COVID-19, pero también para prevenir las enfermedades transmitidas por el mosco Aedes aegypti. En este sentido, afirmó que es importante eliminar objetos que no se necesiten en patios y azoteas que puedan acumular agua limpia o de lluvia, porque es ahí donde se reproducen estos moscos que propagan el dengue, zika o chikungunya. En la zona costera se deben de utilizar camisas de manga larga y de preferencia utilizar repelentes. Generalmente los moscos son nocturnos, son a partir de las 7 de la tarde como hasta las 6 de la mañana. Entonces sí es importante utilizar repelentes para mosquitos y utilizar camisas de preferencia manga larga. Valdivia Flores explicó que el vector se propaga en agua limpia, por lo que además de eliminar objetos que no se necesitan, hay que tapar o voltear los que sí se conservan y puedan acumular agua. Y como en los hogares es el área donde hay más presencia de moscos, hizo este señalamiento. En los hogares utilizar protección, pabellones sobre todo, para evitar que nos piquen los moscos y luego puedan contagiar. Finalmente pidió a la población acudir de manera inmediata a consulta médica en caso de presentar síntomas de dengue, zika o chikungunya, como dolor de cabeza, fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor generalizado y hemorragias en cualquier parte del cuerpo, ya sea ojos, boca, genitales, aparición de moretones sin motivo. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.